Ahora sí, a ver, ahora. Espérate, que voy a acceder. Aquí. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, como todos los martes. Bien, vamos a comenzar con el tema 17, justo por donde lo dejamos la semana pasada. Vimos el tema 16 y el tema de estudio que tocaba para esta semana era el tema 17. Era el tema que teníamos que revisar esta semana. Y bueno, vamos a comenzar con él, ¿de acuerdo? Vamos a dar una explicación al respecto del tema 17 y posteriormente haremos el cuestionario del tema. Y bueno, como siempre venimos haciendo, pues haremos un simulacro de los temas anteriores y bueno, iremos viendo el resto del material que tenemos para trabajar durante la clase de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con el tema 17. Vamos a hablar en relación a lo que es el archivo. Vamos a hablar, pues, de los distintos tipos de archivo que existen, de las leyes, ¿no? De cuáles son las leyes o los principios que lo regulan a nivel legal, así como cómo se realiza la organización, cómo está el material de archivo organizado desde el punto de vista de la centralización, de la descentralización, la forma de la organización y el orden también, porque vamos a ver que hay una ordenación alfabética, en fin, hay diferentes formas de ordenación que las vamos también a ver, ¿eh? Y bueno, y el proceso de archivo en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Para esta semana, pues ya sabéis, tenéis el tema 18, que será el tema que trabajaremos para la próxima semana, que lo tenéis que estudiar, ¿eh? Y bueno, toda la documentación ya la hemos hecho llegar, ¿vale? La tenéis en la plataforma. Bueno, vamos a comenzar con el archivo, ¿vale? El archivo, el concepto del archivo y lo que entendemos por los diferentes tipos de archivo. Bueno, archivar, ¿no? Todos sabemos lo que entendemos por archivar, lo que es el término, ¿no? O la definición como tal de archivar. Archivar no es más que, bueno, pues ordenar o colocar unos determinados documentos, documentos, papeles, de una determinada manera, ¿no? Pues para realmente que esa información esté organizada, documentada y clasificada, ¿no? La realidad es que el hecho de archivar y de ordenar y de clasificar información se hace básicamente, bueno, pues porque es una manera de poder buscarla después, ¿no? Es decir, es una forma de disponer un material de una determinada manera para que después podamos ir a buscarlo otra vez, ¿no? Cuando lo volvamos a necesitar y que se encuentre de la misma forma en la que lo hemos dejado, ¿no? Y que realmente podamos tener de una manera accesible la información que busquemos, ¿no? Los papeles, los documentos que busquemos. Esa es la razón real por la cual las personas ordenamos, archivamos o guardamos determinadas cosas. Es decir, para que después, cuando las volvamos a necesitar, las podamos localizar con rapidez, ¿no? Con agilidad y con rapidez, aquello que necesitemos, ¿vale? Bien, entonces, desde ese punto de vista, las administraciones públicas, bueno, pues ya sabemos, además, las administraciones públicas ya sabemos que por su propia naturaleza y procedimiento administrativo y legal, la forma en como las cosas se tienen que gestionar y todo lo que es el proceso de trabajo implica, bueno, pues dejar constancia de todos los pasos por escrito, ¿eh? Bueno, pues precisamente por su naturaleza reguladora de las leyes que rigen, ¿no? La forma de trabajar, los procesos de trabajo dentro de la administración, pues precisamente por esa naturaleza, en la forma de trabajar, pues las administraciones públicas producen diariamente una gran cantidad de documentos, ¿no? Es algo bastante normal que se generen a diario documentos, ¿vale? Papeles y documentos como para que sea necesario establecer un sistema para guardarlo, para archivarlo y para posteriormente saber dónde localizarlo, ¿no? Entonces, la necesidad de archivar queda justificada, ¿no? Aparte de por lo que estamos hablando, que es básicamente sentido común, ¿no? Desde el punto de vista de la idea de que es necesario ordenar para ir después a recabar esa información o para poder después tenerla disponible cuando se necesite, pues desde el punto de vista legal también hay una serie de principios que regulan esa forma de archivar, organizar los documentos, ¿vale? Entonces, la necesidad de archivar viene además justificada desde un punto de vista de sentido común también desde una serie de leyes, ¿no? En el artículo 53 y 13 de la ley 39 barra 2015, el 1 de octubre, de los procedimientos administrativos comunes en su apartado A y D, hace referencia a los interesados y ciudadanos respectivamente y apela a los principios básicos, ¿de acuerdo? Uno de ellos es el derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesados y obtener copias de los documentos contenidos en ello, es decir, que uno de los primeros principios que se reconocen es que el ciudadano, como realmente de alguna forma las administraciones públicas están al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y por eso realmente, de alguna manera, bueno, pues existen dentro de lo que es un estado, pues realmente la información, los documentos, todos los trámites administrativos que se lleven a cabo, pues el propio ciudadano tiene que poder tener acceso a esa información, tanto en los que son de él mismo, ¿no? En cuanto a los trámites que él puede estar haciendo, como de aquellos que él realmente, de una forma legítima, tenga derecho a conocer, ¿de acuerdo? Asimismo, también existe el derecho, como he dicho, al acceso de la información contenida en esos archivos, de acuerdo también con lo previsto en la ley 19 barra de 2013, el 9 de diciembre, desde el punto de vista de la ley de transparencia, ¿no? En el sentido de que todos los ciudadanos tienen que tener acceso a la información pública, a la información pública desde el punto de vista de la ley de transparencia, acceso a la información pública y al buen gobierno y al resto de lo que sería el ordenamiento jurídico. Con lo cual, partiendo de esas dos premisas fundamentales, desde el punto de vista de la ley, es decir, una de ellas, como hemos dicho, es informar al ciudadano y otra es desde el punto de vista de la ley de transparencia, el ciudadano tiene que tener acceso a la información que en un momento dado pueda solicitar, pues desde esos principios es importante que la información dentro de la administración pública esté bien organizada, esté bien organizada, archivada, con unos determinados preceptos y criterios. Y que además esos criterios de ordenación evidentemente tienen que ser los mismos, porque si estamos hablando de una administración pública, pues la realidad es que todo el mundo que allí trabaja, y como tal ya sabemos que la forma en como se establecen, digamos que los principios generales de funcionamiento y de trabajo vienen desde el punto de vista, vienen regulados desde el punto de vista legal, pues todo el mundo a través de las leyes que rigen a los principios de organización, archivo y ordenamiento, bueno, pues debe de conocer a todo el mundo que trabaja en la administración y acatarla de una forma conjunta y similar, pues para que realmente todo el mundo sepa cuáles son los principios que hay que seguir y en un momento dado, pues todo el mundo pueda acceder a aquello que en un momento dado quiera tener acceso, ¿vale? Cualquier funcionario. Es decir, que no cualquier funcionario pueda usar su criterio, sino que los funcionarios tienen que seguir todos los mismos principios, pues precisamente por eso, ¿no? Porque como organización que es, pues todo el mundo se tiene que regir por los mismos principios. Además, eso es un principio básico dentro de lo que son los principios de funcionamiento de eficacia y eficiencia dentro de una organización. Es decir, cualquier organización que se preste, que trabaje con eficacia y con eficiencia, es decir, realmente todo lo que es la gestión documental y la gestión de todo el conocimiento se tiene que organizar de una manera lo más, bueno, pues lo más regulada, lo más definida posible para que todo el mundo conozca los principios y los lleve a cabo, ¿vale? De una manera simple, sencilla y con un lenguaje común, ¿vale? Bueno, asimismo decimos que la eficacia de las administraciones públicas también depende en gran medida de la implantación en las mismas de un buen sistema de archivo, ¿no? Una documentación bien organizada y no almacenada simplemente es un punto de apoyo para la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos. Es decir, no solamente, digamos que desde el punto de vista del management empresarial, por ejemplo, es decir, el hecho de organizar bien la documentación es una forma de gestionar el conocimiento, el conocimiento de una organización, de una empresa, de la cultura de ese entorno, ¿no? Entonces, no solamente hay que organizar y velar por el archivo y por tener los documentos y los archivos bien organizados desde el punto de vista de informar al ciudadano y de que se cumpla con las leyes de transparencia, sino también es una forma de conseguir que realmente, bueno, pues haya una racionalización en los procedimientos administrativos, ¿de acuerdo? Y que haya un buen sistema de trabajo, ¿eh? Porque eso no es más que, digamos, que un buen sistema de archivos lo que de alguna forma refleja es que realmente las personas que allí trabajan, bueno, pues trabajan bien, trabajan de una manera conjunta, coordinada, etcétera, ¿vale? Bien, asimismo, la documentación producida por las administraciones públicas también forma parte de un patrimonio documental. Bueno, cuando aquí hace referencia, o sea, cuando utilizamos aquí el término legal desde el punto de vista del enfoque que le dan las leyes de la administración pública al patrimonio documental, es lo mismo que hablamos, es lo mismo que el término que yo he utilizado a gestión del conocimiento, es decir, es una forma de que ese conocimiento se gestione y que permanezca, con lo cual es un patrimonio documental, es decir, porque son una serie de documentos que van a permanecer ahí de una manera, bueno, pues de una manera que va a suponer un disfrute para las generaciones actuales y para las futuras, es decir, que realmente es súper importante, es decir, en cualquier empresa es súper importante gestionar adecuadamente el conocimiento, ¿no? El conocimiento quiere decir tener unos buenos sistemas de archivo, unos buenos sistemas de organización de trabajo, de tal manera que ese conocimiento esté ahí, no solamente para las personas que trabajan en la actualidad, sino para las personas que en el futuro puedan trabajar, porque eso también se llama desde el punto de vista del management lecciones aprendidas, es decir, una empresa, una buena gestión de una buena empresa que lleve mucho año en el mercado o que, como por ejemplo puede ser una administración pública, bueno, pues tiene que tener una buena gestión de ese conocimiento porque ese conocimiento son lecciones aprendidas, es decir, son conocimientos sobre determinadas situaciones que ya han ocurrido y que de alguna manera, bueno, pues ya se han tramitado situaciones, expedientes y el hecho de que esa información esté ahí, esté documentada, esté bien archivada y forme parte del patrimonio documental, muchas veces facilita a profesionales futuros a resolver situaciones similares que a lo mejor en un momento dado no sepan solucionar o tengan alguna dificultad, entonces el hecho de que en el pasado se hayan podido solventar o solucionar temas similares y esa información esté debidamente documentada, bueno, pues es un patrimonio documental que va a permitir ayudar a otros a, en el futuro, solventar situaciones similares, porque van a tener un ejemplo, porque van a tener una guía, porque de alguna manera, bueno, pues les puede ser de utilidad, pues para lo que tengan que hacer en el futuro, ¿vale? Bueno, concretamente además dice que la ley de, la ley que regula la gestión, la gestión, la protección, el acceso, la difusión de los documentos de titularidad pública del patrimonio documental de Andalucía, bueno, es la ley del sistema de archivo 7 barra 2011 del 3 de noviembre, que hace referencia a documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía, es decir que, bueno, como ya sabemos, ya he dicho yo que desde el punto de vista del management o de cualquier empresa privada o de cualquier empresa que exista, esos principios tienen que estar y tienen que estar claros, ¿no? A la forma, a la hora de trabajar, bueno, pues como la administración pública no deja de ser un lugar donde, bueno, pues donde todo tiene que estar regulado por procedimientos legales y perfectamente definidos, bueno, pues ellos tienen sus leyes, en concreto tienen esta ley, la ley 7 barra 2011 del 3 de noviembre, en la que se establecen y se definen por escrito, ¿no? A través de una serie de ordenamiento jurídico, bueno, pues cuáles son esos principios para realmente organizar los documentos, los archivos y todo lo que se considera patrimonio documental de Andalucía, ¿vale? El artículo 2D de dicha ley se refiere al archivo donde hace referencia al conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas públicas y privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad administrativa o institución que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos incluidos, los electrónicos, en cualquier etapa de su producción o tratamiento para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura, ¿no? Bueno, pues es un principio que se recoge en dicha ley que hace referencia al artículo 2D de dicha ley, ¿vale? Bueno, además de, bueno, pues del papel o de los documentos, que cuando hablamos de documentos, digamos que a nivel o patrimonio documental, digamos que la idea probablemente más común que nos venga a la mente es el tema de documentos en papel, ¿no? Bueno, pues digamos que por la revolución que vivimos en estos momentos, ¿no? A nivel de las redes sociales y de todo el tema de las nuevas tecnologías, pues evidentemente no hablamos solamente de un patrimonio documental desde el punto de vista de papel, sino también hace referencia, pues a la introducción de las nuevas tecnologías, en la gestión de todos esos procesos administrativos, en el sentido de que la información se materializa, bueno, también en bases de datos o en registros informáticos, ¿de acuerdo? Es decir, que no solamente la gestión documental, ya estamos hablando o nos estamos refiriendo a papel, sino también nos estamos refiriendo, bueno, pues a los registros informáticos, a la base de datos, a cómo se organiza la información en archivo electrónico, informático, etcétera, ¿vale? Bueno, por lo tanto, de esta forma, pues hoy en día no solamente hablamos de expedientes administrativos, como he dicho en papel, sino que también hablamos de expedientes electrónicos, ¿vale? De hecho, también están las leyes que regulan, pues todos esos principios, ¿no? Desde el punto de vista de la documentación electrónica. En este sentido, la Ley 11.2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos establece los conceptos de expediente electrónico, archivo electrónico e índice electrónico y reconoce al ciudadano el derecho a obtener por medios electrónicos copias de los documentos que formen parte de los expedientes administrativos, ¿vale? De hecho, todo eso ya lo vimos en el tema anterior, ¿eh? En el tema anterior, una de las cosas que estuvimos viendo era realmente, es decir, cómo a nivel de los distintos accesos y medios electrónicos los ciudadanos tienen esa información, ¿vale? ¿A qué tienen derecho los ciudadanos? Desde el punto de vista de a qué copias tienen derecho, cómo tienen que hacer determinadas gestiones administrativas, todo eso lo vimos en el tema 16, ¿vale? Por otro lado, en el artículo 17 de la Ley 39 barra de 2015, del 2 de octubre del 2016, hace referencia en concreto a esa ley y en su disposición final séptima de la citada ley hace referencia a los, a que, bueno, pues que hay, que en dos años hay un plazo, ¿eh? De dos años para la regulación de esos archivos de documentos, ¿vale? Y, bueno, eso entró en vigor en dicha ley en el año 2018, ¿vale? Bueno, el artículo 17.1 del que estamos hablando hace referencia a que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, ¿vale? Asimismo, bueno, pues los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, la integridad y la conservación del documento, así como su posible consulta en el futuro, ¿no? Además, bueno, pues también hay que garantizar que se puedan trasladar los datos a otros formatos y que los soportes, bueno, pues permitan diferentes accesos, ¿no? Y que la eliminación de esos documentos, bueno, pues tiene que estar dispuesto según a la propia normativa. La realidad es que el hecho de que realmente a día de hoy tengamos muchos más documentos y muchos más registros electrónicos, bueno, pues hace que la administración sea más versátil en cuanto a que esa información se puede archivar, se puede guardar y localizar de una manera más rápida, más ágil, ¿no? Pero, no obstante, aunque sea formato electrónico, bueno, pues está dispuesta de la... o sea, está verdaderamente dispuesta según la ley, siguiendo los principios que marca la ley, en el sentido de, bueno, pues de que entrar a disposición de esa información o bien eliminar esa información, bueno, pues tiene que estar regulada según los principios que marca la ley, ¿vale? Bueno, así mismo, los medios o los soportes que se... en los que se almacenan los documentos deben contar con medidas de seguridad, también de acuerdo a los esquemas de seguridad, ¿no? Que garanticen, pues la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, la calidad, la protección de los datos que están almacenados, etcétera, ¿no? Es decir, también se tiene que... hay que asegurar, bueno, por la identificación de los usuarios que hacen esa información, el control de los distintos accesos, el cumplimiento de las garantías en cuanto a la ley de protección de datos, es decir, todo lo que es el marco legal que regula y que protege, ¿no? El tratamiento de esa información desde el punto de vista de la ordenación de la documentación como del punto de vista de la protección de datos, ¿eh? De todo lo que es el tema de la protección de datos desde el punto de vista de los registros electrónicos, ¿no? Y también todo lo que vimos en el tema 16 relativo, bueno, pues a lo que se considera que... a la información que se considera pertinente o no pertinente según los tipos de registro, ¿vale? Es decir, según los tipos de registro electrónicos que existen, los sistemas que existen de archivo o de acceso electrónico, bueno, pues en base también a esos diferentes registros, bueno, pues el ciudadano tiene unos determinados derechos, ¿no? Y unos determinados límites en su capacidad de poder acceder a esa información. Tanto lo ya vimos en el tema 16, tanto los propios ciudadanos como también los propios funcionarios, ¿eh? Bien. La disposición transitoria segunda de la citada ley dispone lo siguiente, en el sentido de que mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico y al archivo electrónico único en el ámbito de la Administración General del Estado, se aplica a las siguientes reglas, ¿no? Que son, en primer lugar, que durante el primer año entre la entrada en vigor de dicha ley podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley que estamos hablando de la entrada en vigor de la ley anterior que hemos comentado, que hemos dicho que ha ido a años, que surgió en el año 2018, todo el tema de la ley, del cambio de la ley a todo lo que es el tema de los registros electrónicos y que ha ido a años, ¿no?, para, bueno, pues para producirse todo el cambio, ¿no?, legal a esa nueva normativa, ¿vale? Entonces, mientras que eso se produce, que teóricamente, bueno, pues ya estamos en el 2021, todo eso ya tendría que estar, digamos que perfectamente actualizado. Pero, bueno, de momento, digamos que vosotros tenéis que tener el conocimiento de que, bueno, pues de que esos cambios se están produciendo y de que esas leyes están en proceso, ¿vale? Entonces, mientras esas leyes del todo en relación a los registros electrónicos y al tema del archivo único se está produciendo todo ese cambio dentro de la Administración General del Estado, ¿no?, bueno, pues hay que tener en cuenta dos principios, ¿no? El primero de ellos es que durante el primer año, tras la vigencia de dicha ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley y que durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la ley, se mantendrá como máximo de un registro electrónico y un archivo electrónico para cada ministerio, así como de un registro electrónico para cada organismo público, ¿vale? El concepto de la entrada en vigor de la ley, ¿no?, que regule lo que se llama el archivo electrónico único, es decir, donde todo esté en un mismo archivo electrónico, ¿vale? Mientras que a día de hoy, bueno, pues todavía, mientras que no se haya hecho el trasvase definitivo, bueno, pues digamos que existen registros electrónicos también por cada ministerio, en fin, por cada organismo público, como dice ahí, etcétera, ¿vale? Bueno, podemos clasificar a los archivos según diversos criterios, por un lado, pues en función de, ahora vamos a ver cómo se clasifican los archivos, ¿no?, según los distintos criterios que puedan existir, ¿vale? Los tipos, vamos a ver en realidad, bueno, pues los tipos de archivos que existen, ¿no? Por un lado tenemos los archivos en función de su titularidad, ¿vale? Es decir, se refiere a la denominación, a quiénes son titulares de esos archivos, ¿no?, a quién pertenecen, o de qué departamentos son, o de qué área o organismo proceden, ¿no? Entonces, se refiere realmente a archivos estatales que dependen de la Administración General del Estado, otros son autonómicos, otros son locales, pues son de ayuntamientos, de las diputaciones provinciales, ¿no? Entonces, en general, siguiendo ese mismo criterio, dependiendo de la titularidad de quiénes son esos informes, pues podemos hablar de que pueden ser archivos, ¿no?, informes de archivos, tanto públicos como privados, ¿vale? Asimismo, también podemos hablar de, según su ámbito, es decir, el campo de acción del propio documento, ¿no?, o de los propios archivos, pues si son documentos civiles, militares, judiciales, también podemos hablar según, bueno, digamos que según el fondo documental que tengan, bueno, es decir, podemos decir que son archivos singulares, ¿no?, que conservan de un documento de una sola institución o que son archivos múltiples, es decir, que son archivos que pueden depender de varias instituciones, no solamente de una institución, sino a lo mejor archivos que han ido en diferentes lugares o que dependen de distintas instituciones, ¿vale?, por la información que puedan contener o simplemente por la tutela de esos documentos, ¿no? También, según su finalidad, podemos hablar de archivos administrativos, en este caso, bueno, pues son aquellos que sirven a la gestión administrativa, los archivos administrativos son aquellos que se guardan, son aquellos que se guardan los documentos mientras estos tienen vigencia administrativa, ¿no? También se les denominan archivos abiertos o archivos vivos porque se caracterizan por el volumen de información, ¿no? Bueno, y ya, como dice su propia palabra, archivos abiertos y archivos vivos, bueno, pues son archivos que están abiertos en el sentido de que van modificándose y que están vivos, pues porque van, a medida que se van produciendo cambios en el entorno o en nuevas normativas o incluso en el procedimiento en sí mismo, ¿vale?, porque sea un procedimiento que esté abierto, pues va sufriendo cambios. Por eso se dice que es un documento vivo. Los documentos de este tipo de archivos son de uso exclusivo de la institución que los está generando. También podemos hablar de archivos históricos. Los archivos históricos son aquellos que reúnen de una forma organizada, documentos que, tras haber perdido su vigencia administrativa después de un tiempo, bueno, pues no dejan de ser documentos que se consideran importantes o simplemente que son documentos que se consideran, como hemos dicho antes, que forman parte del patrimonio documental, ¿no?, a lo mejor de la administración. Entonces, de alguna manera, bueno, pues son necesarios que se conserven. A veces porque son patrimonio documental o a veces porque son documentos importantes y también para su estudio, para su análisis histórico, pero bueno, aunque sea para su estudio, para su análisis histórico, siguen siendo documentos que forman parte del patrimonio documental, ¿vale?, ¿de acuerdo? Y bueno, como bien digo aquí, bueno, pues son documentos que además quedan al servicio de la propia cultura, es decir, a veces son documentos que su importancia desde el punto de vista del patrimonio documental es porque, bueno, pues porque forman parte del patrimonio de la cultura, de la administración o de una propia ciudad o de la propia, o de un propio estado, de nuestro propio estado o nuestra propia comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, también podemos clasificar los archivos dependiendo de la edad de los documentos, ¿no? Tenemos archivos de oficina, que son los que se producen de una manera más reciente, ¿no?, en una fase más prearchivística, que se dice, pues que de alguna forma son documentos que se utilizan en un manejo directo, que forman parte de la propia, pues eso, de la propia oficina o del trabajo a lo mejor diario, ¿vale? Luego tenemos los archivos de depósito central, que son aquellos archivos que están formados por diferentes documentos que tienen una serie de transferencias y que, bueno, pues que forman parte de la institución y que se conservan en la institución, ¿vale? Es decir, de alguna forma los archivos de depósito central son aquellos documentos que, de alguna forma, como hemos dicho antes, pues responden a los principios que hemos estado hablando. Es decir, son documentos que forman parte del patrimonio documental, que son documentos importantes que, por la razón que sea, bueno, pues hay que tenerlos archivados y perfectamente guardados, ¿no?, según los principios de ordenación y de clasificación, ¿vale? Además, normalmente estos archivos, estos documentos, los archivos de depósito central, los que son los que a mejor tienen 20 o 30 años y que se conservan, bueno, pues normalmente suelen estar en determinados edificios de determinadas instituciones, ¿no?, de la administración pública. Bueno, también los encontramos con archivos de depósito intermedio. Los archivos de depósito intermedio son aquellos que, bueno, que su ubicación pueden estar en un edificio diferente al del organismo que lo ha producido como tal, ¿no?, y que ahí, bueno, pues esa documentación también puede llevar muchos años y no solamente son documentos de un valor primario, sino que también son documentos que, bueno, pues que tienen un cierto valor secundario en el sentido de que a lo mejor no son como los primeros que hemos hablado, que son más importantes, ¿no?, pero se siguen guardando y que de alguna forma, bueno, pues se les denomina de valor secundario, pues porque de alguna manera se guardan, pero se empiezan, digamos que son aquellos que están ahí para, de alguna forma, a lo mejor empezar a expulgar o empezar a deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ubican en otro lugar, son documentos que son más antiguos y que a lo mejor no tienen un gran valor, ¿no?, y que se guardan en depósitos que se denominan depósitos intermedios, de valor intermedio, ¿vale?, o valor secundario, documentos de valor secundario que se guardan en depósitos intermedios, ¿vale? Bueno, después nos encontramos con los archivos históricos o depósito permanente. Estos realmente, bueno, pues digamos que de alguna forma tienen cierto valor, ¿vale?, y entonces, bueno, pues se guardan de forma permanente, ya lo dice su propia palabra, son archivos históricos y son archivos permanentes, con lo cual son archivos que tienen cierto valor cultural o, bueno, o de patrimonio documental y se guardan, ¿no?, y normalmente se guardan de forma indefinida, ¿vale? Y, bueno, y por lo tanto, pues permanecerán en determinados depósitos, en determinados depósitos de determinadas instituciones o determinados edificios de determinadas instituciones donde esos archivos o esos documentos, bueno, pues permanecerán allí y normalmente permanecen de forma indefinida, ¿vale? Bueno, bueno, asimismo podemos decir que hay otro tipo de clasificación de esos documentos, que no son documentos con la misma valoración de los que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no?, porque digamos que hasta ahora hemos hablado de documentos, pues que tienen un mayor valor, valor primario, valor secundario, determinados documentos con cierto valor histórico, ¿no?, que de alguna manera, bueno, pues permanecen en la administración y en determinados edificios, ¿no?, estas entidades. Hablamos ahora de otro tipo de documentos, que son documentos que responden, bueno, pues por ejemplo, a archivos de oficina, que al año de haber finalizado su trámite administrativo, pues se archivan allí, archivos centrales al archivo intermedio, ¿no?, que a los 10 años más o menos es cuando se llevan al archivo central, a este primer archivo que hemos hablado, ¿vale?, que se denomina los documentos de valor intermedio, y luego ya tenemos el definitivo, que es aquel en el que ya van los documentos que tienen que tener una conservación, pues más permanente, ¿no?, del último tipo que hemos dicho, ¿no?, digamos que ahí irían ya los que tienen una conservación permanente que tienen más de 30 años de antigüedad. Digamos que inicialmente la forma en cómo se van clasificando los documentos administrativos sigue este criterio, ¿vale?, primero, bueno, pues los que son de oficina, ¿no?, que van al central, más o menos al año de haberse producido, luego van a un archivo más intermedio, que normalmente tiene una duración de unos 10 años, y luego ya los que son realmente valiosos, que se tienen que conservar, pues ya van al archivo definitivo o histórico, ¿vale?, que ahí normalmente los documentos tienen, ya hemos dicho, aproximadamente unos 50 años, entre 30 y 50 años, ¿vale?, porque se considera que son documentos de mucho más valor, ¿vale?, bueno, cada servicio o cada unidad administrativa, al mantener en sus instalaciones un archivo de oficina, el cual estará formado por todos aquellos documentos correspondientes a los expedientes administrativos que se tramiten en la misma. Es decir, que cada unidad administrativa, bueno, valga la redundancia, cada entidad administrativa o cada unidad administrativa dentro de la administración tiene que tener su propio archivo, ¿eh?, y allí tienen que estar, bueno, pues organizados, ¿no? Esos archivos de esa oficina, bueno, pues sus funciones principales, pues por un lado son organizar los documentos producidos en ella y también acreditar de alguna forma o salvaguardar sus distintas actuaciones y las diferentes actividades que se han realizado en la misma, ¿vale?, además de transferir documentos que hay que ir transfiriendo desde esa entidad al archivo central del que hemos hablado, desde el primer archivo intermedio hasta el archivo definitivo, ¿vale?, y eliminar todos aquellos documentos de apoyo informático antes de la transferencia al archivo central, ¿no? Se considera documentación de apoyo informático, pues, actos legales, boletines oficiales, publicaciones, copias de informes, es decir, documentación que a lo mejor en un momento dado no es realmente útil, ¿no? Bueno, pues toda aquella documentación que en una determinada entidad o organismo no sea realmente útil, pues esa no se guarda, realmente esa hay que eliminarla y hay que ir deshaciéndose de ella, ¿no? Y lo que realmente se guarda es aquello que es valioso y que va a seguir la clasificación de la que hemos hablado, ¿vale? Es decir, que primero se guarda en lo que es el propio edificio, la propia entidad, luego va al archivo central, luego va a un archivo donde van los documentos de un valor intermedio y luego van a los que se consideran de valor secundario, que serían los que ya, digamos, que están allí durante más tiempo, ¿no? O de una manera, más tiempo no, la palabra es de forma indefinida, porque se consideran que son documentos más valiosos con cierto patrimonio cultural, ¿vale?, con valor de patrimonio documental y cultural. Bueno, los principios básicos de organización, de un archivo de oficina, por lo tanto, son los siguientes, ¿no? Por una parte, es necesaria la existencia de un responsable del archivo que se encargue de todas las tareas que hemos hablado antes, ¿vale? Bueno, si os fijáis ahora, a ver, perdonad. A ver, vamos para atrás. Bien, vamos a ver. Estamos hablando de los principios, ¿no? Los principios básicos de la organización de un archivo de oficina, pues, por un lado, tiene que haber un responsable del archivo que se encargue de todas las tareas que hemos hablado antes, de clasificar los documentos, ¿vale?, o por lo menos de organizar los documentos dentro de la propia entidad o el propio organismo y de saber en un momento dado organizar la clasificación o para, incluso, bueno, pues, gestionar los traslados de los documentos de unas entidades, de unos lugares o edificios a otros, ¿vale? Además, es necesario un espacio adecuado con el mobiliario adecuado para una correcta instalación y conservación de los documentos. Y, además, es necesario también realizar una separación previa de los documentos que, por un lado, estarían, bueno, pues, lo que hemos hablado, ¿no? Que son documentos de apoyo, documentos administrativos, documentos de trámite, vigencia administrativa, documentos que tienen un valor más primario, secundario y cómo esos documentos se van gestionando de un lugar a otro, de un edificio a otro, ¿vale? Bueno, yo no sé si alguna vez lo habéis... Bueno, yo, por ejemplo, sí he visto... Yo sí que he estado en las... Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Yo he estado en la oficina de Hacienda, en lo que es la entidad, el edificio de Hacienda de aquí de Almería, por ejemplo, y yo he estado en las dependencias, digamos, donde están los archivos, ¿vale? Por una serie de cuestiones profesionales, estuve en ese sitio. Entonces, por ejemplo, allí, pues, realmente tienen una parte muy bien clasificada, ¿vale? Donde tienen todos los documentos, donde tienen muchísimos documentos muy bien organizados y almacenados, ¿vale? Y realmente tiene un gran valor, porque ahí hay una cantidad de documentación en papel. Bueno, supongo que ahora también la tendrán ya dispuesta de forma electrónica, ¿vale? Pero en papel tienen muchísimo material y lo tienen todo muy bien organizado y clasificado en una serie de lugares habilitados, ¿no? Y está todo muy bien organizado y clasificado, ¿vale? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo he visto varios, ¿no? También, por ejemplo, en las notarías, que también estaba en alguna notaría que otra, por lo mismo, es decir, el valor documental de todo el papel bien almacenado y organizado y clasificado de una notaría tiene un gran valor, ¿no? Es de un valor muy importante. Y las notarías, por ejemplo, aparte de que las notarías alquilan lugares donde archivan y clasifican cosas, pero que las propias notarías tienen lugares con unos sistemas de clasificación y ordenación muy sofisticados, pues, para toda la documentación en papel que llegan a guardar, ¿vale? Bueno, y además sorprende, ¿de acuerdo? Porque yo, concretamente, los edificios que os explico sorprende porque, bueno, pues, porque realmente me llamó mucho la atención la gran cantidad de, o sea, la gran cantidad de documentos que existían y la forma en cómo estaba dispuesto, ¿no? A nivel físico, el propio espacio, ¿no? Por la forma en cómo estaba organizado a nivel físico el espacio que contenía una gran cantidad de documentos. Bueno, dentro de los documentos en trámite o con vigencia administrativa podemos distinguir diferentes tipos, ¿no? Por un lado, los documentos que han sido producidos, como he dicho, por la propia oficina, los documentos que se reciben, ¿vale? Que por alguna razón se pueden recibir y que se conservan en original, ¿vale? Y también, pues, podemos hablar de documentos esenciales, pues, informes, dictámenes, resoluciones administrativas. También hablamos de documentos de enlace, notas internas, ¿no? Es decir, que tanto hay documentos que se generan en la propia oficina como hay documentos que puede traer el ciudadano que se tienen que guardar como documentos que se generan en esa misma entidad que están en comunicación con otras entidades o departamentos, ¿vale? ¿De acuerdo? O con otras administraciones. O sea, dentro de la propia administración pública, en este caso, pues, por ejemplo, la Junta de Andalucía, pero entre distintas entidades, ¿no? Hacienda con otro departamento, con otra área, ¿no? Los documentos que forman parte del archivo de la oficina se organizan en expedientes administrativos. El expediente administrativo está formado por la agregación sucesiva de documentos, solicitudes, dictámenes, informes, pruebas, diligencias y resoluciones, distinguiéndose de diferentes tipos, ¿no? Por un lado, tenemos expedientes sometidos a procedimiento, que son aquellos que sirven antecedente y fundamento para la resolución administrativa de un determinado asunto, o expedientes que podemos decir que son no reglados, ¿no? Que responden a actividades que, bueno, pues, que en un momento dado forman parte de información general, de estadística, o simplemente que están en curso, pues, para producirse un determinado estudio de algún tema que se esté tratando, ¿vale? También podemos hablar de correspondencia oficial, bueno, pues, información que de alguna forma se gestione, ¿no? O se haga llegar a una determinada entidad o organismo, pues, para que tengan conocimiento de toda esa información en cuanto a nueva legislación, normativa, en fin. O sea, la casuística puede ser muy diversa, ¿vale? También hablamos de registros, que son el testimonio de la actividad de control de la administración pública sobre sus propias actividades. Los principales criterios de ordenación de los expedientes administrativos son los que vamos a ver ahora, ¿no? Por un lado, y la realidad es que, bueno, pues, que es importante conocerla, ¿vale? Pues, porque, evidentemente, vosotros, como futuros funcionarios, pues, evidentemente, tenéis que saber cuáles son las normativas desde el punto de vista de lo que es la ordenación y los criterios, pues, para la clasificación de los documentos, ¿vale? De los documentos y de los distintos expedientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, nos dice, uno de los primeros criterios es que es importante formar los expedientes manteniendo los unidos dentro de una carpeta, los que son en papel, ¿no? Relativos al mismo asunto, respetar las series documentales, que ahora después lo vamos a ver, la organización, ¿vale? La ordenación según las características alfabéticas, ¿vale? Lo vamos a ver ahora posteriormente. Entonces, nos dice que hay que agrupar los expedientes que responden a la misma actividad, los hay que separar, los hay que ordenar dentro de una misma serie eligiendo un criterio alfabético, cronológico, numérico o mixto, el más adecuado, pues, para la localización física, ¿no? Dejando constancia de dónde están colocados y, bueno, siempre lo mejor es elaborar un índice, ¿vale? Elaborar un índice, pues, para que sea de fácil localización por las personas que, bueno, pues, que van a usarlo posteriormente, ¿vale? Porque, volvemos ahora mismo, el tema de organizar los documentos, como hemos dicho al principio, no es más que para gestionar el conocimiento, ¿vale? Y gestionar el conocimiento quiere decir que cualquier persona que en el futuro pueda necesitar o requerir esos documentos, pues, pueda localizarlos fácilmente, pueda entenderlos y pueda localizar la información con agilidad. Entonces, pues, eso implica que tenga que haber un índice, que los documentos estén bien ordenados, clasificados, etcétera, ¿vale? Bueno, asimismo, se debe evitar la duplicidad de expedientes, no abriéndose nuevos expedientes sin tomar la precaución de saber si el mismo ya está abierto, ¿no? Además, como norma general, no se debe extraer documentos originales de los expedientes, debiendo siempre realizarse fotocopias de la documentación, tanto si es para iniciar un nuevo expediente como para satisfacer petición de terceros. No sé, un documento que alguien te pide, ¿no? Bueno, pues, a eso se refiere a satisfacer la petición de terceros. Si alguien te pide un documento, nunca darle un original, sino hacer una fotocopia de cualquier documento que allí haya, ¿vale? No obstante, y ante la necesidad de realizarlo, hay que dejar en el correspondiente expediente una hoja de testigo con los dos referentes al documento original, día y persona a la que se le ha prestado. Bueno, eso siempre, ¿vale? Es decir, en la gestión de archivo, cuando uno aprende cómo se tienen que gestionar los archivos, bueno, pues, una de las cosas que se tienen que hacer es que cuando un documento se presta, efectivamente, se presta o se extrae de un expediente administrativo, pues, siempre hay que dejar constancia, ¿eh? Con un documento que haga constancia de que se ha retirado, ¿eh? Se ha retirado una determinada hoja, un determinado papel con determinadas características que se ha retirado, ¿no? Tal día, tal hora, incluso identificar qué funcionario, etcétera, ¿vale? Bueno, dice, cuando un expediente ya resuelto sirva de modelo o antecedente para la resolución de otros, no debe usarse el original, sino una copia. Dicha copia debe ser entendida como un documento de apoyo informativo y sea destruida cuando concluya su utilización, ¿vale? Y, bueno, es lo mismo que hemos dicho, ¿vale? A los expedientes en tramitación se les irá añadiendo todos aquellos documentos en el orden en que se vayan produciendo o que se vayan recibiendo, ¿vale? Según, además, establece la norma en cuanto a cómo se regula el trámite, ¿no? Como regla general, la ordenación de los documentos dentro del expediente tiene que ser cronológica, ya que las actividades encaminadas a su resolución tienen una secuencia en el tiempo, de forma que el primer documento es el más antiguo y el más reciente, ¿vale? Y, asimismo, nos dice que cualquier documento que sirva de apoyo a otro documento que le apoye, ¿no? Debe de llevar, debe de ordenarse después del documento que sea original, ¿vale? Es decir, si hay un documento y ese documento se acredita con algún otro papel, ¿no? Bueno, pues debe de estar, digamos, que posteriormente es el primer documento inicial, ¿vale? Porque es, de alguna forma, un documento que lo está acreditando, le está dando algún testigo, algún dato que ese documento tiene, ¿vale? Además, dice que nunca se deben de archivar los documentos del expediente en orden inverso al trámite administrativo, ¿vale? Es decir, que siempre se tiene que ordenar no del más reciente al más antiguo, sino del más antiguo al más reciente, ¿no? Y, si así fuera por comodidad del trámite, el expediente deberá ser ordenado correctamente para su transferencia al archivo central. Es decir, que si, por lo que sea, imaginaros, en ese proceso de trasbase de información que hemos dicho, desde el archivo de la entidad al archivo central o al otro, entre los dos archivos que hemos dicho, desde los documentos que tienen un valor más primario hasta los que tienen un valor más secundario, que van al archivo definitivo o al temporal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues, si esos documentos se tienen que desplazar de ese edificio, bueno, pues, si no están ordenados, se tienen que ordenar. Que eso es lo que viene a decir la norma, ¿no? Es decir, que si de alguna forma esos documentos se tienen que trasladar o determinados expedientes se han de trasladar de un edificio a otro, de un archivo a otro, deben de estar debidamente organizados, según hemos dicho, siempre desde lo más antiguo hasta lo más actualizado, ¿vale? Además, se evitará el amontonamiento de documentos aislados que estén pendientes de introducir en el expediente que les corresponda, así como la desgregación y dispersión de los expedientes por no haber sido guardados en su caja o carpeta adecuada. Bueno, esto no deja de ser sentido común, ¿vale? Pero, bueno, a veces no todo el mundo, no siempre usamos las personas al sentido común. Entonces, lo que se refiere es que no hay que dejar papeles amontonados, o, en fin, sino que hay que procurar, bueno, pues tener un orden, ¿no? Dejar los ordenados donde toca. Bueno, asimismo, la correspondencia emitida o recibida durante la tramitación de cualquier expediente también forma parte de ese expediente y también se tiene que archivar dentro del expediente y no se archivará como correspondencia, sino, bueno, pues de alguna forma se tiene que archivar dentro del expediente que toque, ¿no? Los expedientes ya tramitados por la unidad deben almacenarse en cajas tipo archivo definitivo en cuyo lomo se anotará el organismo productor, título de la serie, años, expedientes que contienen el número de cajas, el número de orden de la caja donde se ha guardado y se recomienda también que cada expediente esté descrito en una base de datos que además de guardarlo en el archivo, ¿vale? En el archivo como tal esté debidamente inscrito en una base de datos pues para que realmente después se pueda ir a, bueno, pues para que se pueda localizar con más rapidez, ¿de acuerdo? Con más rapidez y con más facilidad. Bueno, los archivos centrales son aquellos archivos existentes en los propios departamentos para la custodia de los documentos. Una vez finalizada su tramitación y transcurrido en los plazas establecidas por la normativa vigente o en los calendarios de conservación, pues se hacen una serie de pasos, ¿no? que son recoger, custodiar y conservar la documentación que es remitida por los distintos servicios, unidades administrativas en que se organiza el departamento en que se haya establecido el archivo y establecer sus normas de organización, ¿vale? Las normas de transferencia, normas de organización según los procedimientos, ¿vale? Que se tengan también incluso existen procedimientos de préstamo, de consultas de acceso a los documentos a los sistemas de clasificación de expedientes, etc. ¿Vale? También hace referencia a la coordinación y asesoramiento de cada uno de los archivos de la oficina También hace referencia, como hemos dicho al préstamo y la consulta de los documentos es decir, cualquier archivo central tiene que facilitar el préstamo y la consulta de la documentación transferida por distintas unidades o entidades de la administración o incluso unidades o oficinas productoras de esos mismos documentos y que han tramitado y han generado esa documentación administrativa es decir, se tiene que favorecer, bueno pues el préstamo de esa información pero eso no quita o esa documentación pero eso no quita que que la unidad administrativa solicitante como dice aquí será la responsable en última instancia de la integridad del documento es decir, que a quien se le preste será responsable de la integridad de ese documento que se ha prestado ¿Vale? Y por otro lado hace referencia también a la repografía ¿no? El archivo central proporcionará la reproducción de los documentos que custodia respetando la normativa de accesibilidad y de derechos de autor y siempre que las condiciones de conservación de los documentos lo permitan ¿Vale? El artículo ¿Cómo dice aquí? El artículo 41 de la ley 7 para 2011 del 3 de noviembre que hace referencia a los archivos y el patrimonio documental de Andalucía hace referencia a que son archivos de la Junta de Andalucía pues estos tipos de archivos ¿no? Básicamente los archivos que son del Parlamento de Andalucía y todos los archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía es decir, todos aquellos documentos que se gestionen dentro de la Junta o que tengan esa titularidad forman parte de la propiedad de la Junta de Andalucía ¿no? Y ahora vamos a ver exactamente bueno pues por áreas ¿no? archivos de las instituciones de autogobierno de la comunidad autónoma reseñada en el capítulo sexto del cuarto estatuto de autonomía para Andalucía hace referencia pues al defensa del pueblo al Consejo de Consulto de Andalucía a la Cámara de Cuentas al Consejo Audiovisual de Andalucía al Consejo Económico y Social a todos los archivos centrales que puedan existir entre las distintas entidades de organismos o instituciones ¿vale? Los archivos provinciales intermediarios los archivos general el archivo general también de Andalucía ¿vale? y también hace referencia por un lado a todos los archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta ¿no? es decir no solamente se refiere a los propios propiamente como hemos dicho a los archivos ay perdonad que quiero ir para atrás y ahora lo he hecho mal perdonad un segundo un momentito un momento a ver no sé por qué no se puede ver vale es igual bueno esto es lo que quería enseñaros es decir que por un lado tenemos los que son o sea por un lado podemos decir que forman parte del documento de propiedad de la Junta Andalucía todos los que son del archivo del Parlamento ¿vale? y todos los archivos que son de titularidad y gestión de la Junta todos los que hemos estado comentando ¿vale? además dentro de esos archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta pues nos encontramos con los archivos históricos provinciales archivos de la Real Cancillería de Granada archivos de la Administración de la Junta o sea de la Administración de Justicia de Andalucía ¿vale? es decir que también son documentos como vemos por ejemplo los documentos del archivo de la Real Cancillería de Granada son documentos de patrimonio cultural y de un gran patrimonio documental ¿vale? entonces en lo que respecta a los archivos de titularidad y gestión de la Junta Andalucía como he dicho es decir que son propiedad o que se consideran propiedad de la Junta todos aquellos documentos que se utilizan para su propia gestión que tienen su propia titularidad pero que también se utilizan para las gestiones dentro de lo que es la Junta ¿no? pues según el artículo 43 de dicha ley indica que junto a los archivos de gestión u oficina en cada consejería de la Administración de la Junta Andalucía existe un archivo central que esto ya lo he comentado ¿vale? que no solamente hay un solo archivo sino que hay un archivo central en cada uno de los distintos edificios en cada delegación a su vez ¿vale? es decir que hay un archivo en cada consejería de la Administración de la Junta Andalucía y a su vez existe otro archivo central en cada delegación de gobierno de la Junta Andalucía y otro en cada una de las delegaciones provinciales o territoriales ¿vale? además es necesario que haya todo este tipo de archivos porque entre otras cosas como estamos diciendo existe una hay una triple clasificación es decir desde los que se utilizan de forma cotidiana podemos decir hasta los que ya llevan una clasificación inicial los que tienen un valor primario como hemos dicho y los que ya tienen un valor secundario que ya perduran con el paso del tiempo ¿vale? más o menos son archivos entre 30 y 50 años que se consideran como hemos dicho de patrimonio documental ¿vale? en el artículo 44 de la ley de la ley de la ley de la ley que estamos hablando sobre el tema de la gestión y el archivo y el archivo decimos que en cada provincia existe un archivo provincial intermediario para la organización de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales a los archivos provinciales intermediarios se transferirán aquí veis estamos hablando de los archivos intermediarios como estoy yo comentando ¿vale? que están los archivos iniciales los archivos intermediarios y los archivos secundarios ¿vale? entonces aquí nos dice el artículo 44 de la ley que en cada provincia existe un archivo como hemos dicho provincial intermediario donde van esos documentos de los que hemos hablado ¿vale? para la organización territorial de la administración de la Junta Andalucía y de sus entidades instrumentales a los archivos provinciales intermediarios se transferirán los documentos remitidos por los archivos centrales de la organización territorial de la administración de la Junta Andalucía y de las entidades instrumentales en sus respectivas provincias los archivos provinciales intermediarios transferirán a los archivos históricos que son los que tienen un valor secundario ¿vale? provinciales aquellos documentos clasificados de conservación permanente es decir que se considera que tienen una mayor bueno pues que tienen que que su conservación es permanente pues por su por la información por su valor documental por la razón que sea ¿vale? es decir son aquellos que hemos dicho que tienen bueno pues más de 50 años y que deben de permanecer ¿vale? en cuanto a que deben de ser permanentes su tutela y su custodia y su guarda ¿no? de esa de esa documentación bien ahora nos vamos a detener en hablar sobre las normas de seguridad y acceso de esos de esos archivos ¿vale? bien cada órgano administrativo evidentemente como estamos hablando de que son documentos es que estamos hablando de que por un lado tenemos documentación que hemos dicho que tiene un determinado valor bueno en primer lugar hemos dicho que hay documentación que tiene un valor histórico y que tiene que estar guardada pues incluso de forma permanente como hemos hablado de los documentos de la Cancillería Real por ejemplo de Granada eso tiene un gran valor histórico ¿no? histórico, político y social y realmente bueno pues se debe de velar por ejemplo entre ese y otros muchos documentos se debe de velar por su por su seguridad por su guarda custodia y por su seguridad ¿vale? entonces ¿cuáles son esas normas de seguridad? tanto para los documentos que son permanentes como para los documentos que son de valor como hemos dicho de valor primario ¿no? pues cada órgano administrativo es responsable de la adecuada conservación tratamiento y recuperación de los documentos que permanecen bajo su custodia igualmente es responsable de impedir su incorrecta manipulación o su deterioro y eliminación sin la autorización correspondiente así como de la confidencialidad y la protección de los datos de carácter personal que en ellos pueda haber ¿vale? en relación con esto último el título octavo del Real Decreto 1720-2007 del 21 de diciembre en el que se aprueba el reglamento del desarrollo de la ley orgánica 15 de 1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal hace referencia a que tiene que haber una serie de medidas de seguridad que deben de implementarse bueno pues en función de los documentos ¿no? de los documentos de los archivos del soporte que tengan esos documentos si es en papel si está almacenado en papel si está almacenado de manera electrónica ¿vale? digamos que la ley de protección de datos así lo define ¿la norma de acceso a esos documentos? bueno pues también es la misma ley ¿vale? la ley de protección de datos también regula bueno hay una serie de leyes que vamos a ver ahora ¿vale? que hace referencia a las normas de acceso a esos archivos y de cómo se deben de conservar pero por ejemplo en líneas generales podemos hablar una que a todos nos viene a la mente una de las últimas ¿vale? es la ley de protección de datos ¿de acuerdo? entonces desde los principios básicos de lo que todos conocemos desde la ley de protección de datos que se actualizó en el 2000 en los últimos en el 2007 en el 2008 vamos y anterior en 1999 bueno la ley que hace referencia a la protección de datos de carácter personal bueno pues es una de las leyes que tenemos que tener presente ¿vale? además hay más ¿no? que vamos a ver ahora entonces dice el artículo 100 porque entre otras cosas hay más hay más marco legal entre otras cosas porque estamos hablando como vuelvo a decir de documentación legal sensible que forma parte de la administración es documentación de estado ¿eh? entonces evidentemente anterior a esa misma ley ya había una serie de leyes que definían ¿no? y articulaban los procedimientos adecuados pues para la gestión de esa información ¿vale? y de esos documentos entonces la norma de acceso a esos archivos según el artículo 105 de la propia constitución española como vemos ¿vale? la propia constitución ya lo recoge reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a los archivos y registros administrativos no obstante no se trata de un derecho absoluto que establece una serie de límites ¿no? en su propio derecho ¿no? ¿y dónde están esos límites? bueno pues los límites que se puso al principio de la constitución como se lleva a cabo en todas las leyes pues vamos a ver cuáles son esas leyes ¿no? por ejemplo en la ley 39 barra 2015 el 1 de octubre de la ley de procedimiento administrativo común ahí se definen determinados parámetros en cuanto al uso de esa información en la ley 19 barra 2013 del 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno también se establecen límites respecto al uso y al acceso de esa información también a la ley del 15 barra de 1999 del 13 de diciembre la ley orgánica de protección de datos de carácter personal ahí también hay una serie de definiciones respecto al uso de la información los ficheros etcétera también la ley 16 barra de 1985 de 25 de junio del patrimonio histórico español aquí hace referencia a la información bueno pues de carácter de carácter de patrimonio ¿no? de carácter histórico ¿no? de cierto valor histórico y patrimonial de España ¿vale? la ley 7 barra de 2011 del 3 de noviembre que hace referencia a documentos archivos y patrimonio documental también de Andalucía y por último bueno pues tenemos también la ley 1 barra 2014 del 24 de junio que hace referencia a la transparencia de la Junta Andalucía ¿no? es decir como vemos bueno pues hemos visto una serie de leyes que van bueno pues que están organizadas desde la más antigua podemos decir bueno ahí tenemos desde desde el año 85 hasta el año 2015 ¿no? diferentes leyes que de alguna forma bueno pues vienen a vienen a digamos que a ir delimitando ¿no? la forma en como bueno pues uno puede acceder a a los archivos ¿no? a la información y a los archivos de la documentación de la administración de la Junta Andalucía y en cualquier caso el derecho de acceso a los documentos y a los archivos quedará supeditado a la existencia de un interés legítimo y deberá ser ejercido mediante escrito evidentemente es decir todo tiene que ser con un peticionario es decir uno tiene que solicitarlo bueno pues con un interés legítimo por escrito ¿vale? al órgano administrativo competente adecuado para que realmente se le dé permiso para hacer uso de esa de esa información y que el derecho de acceso de acceder a esa información lleva implícito bueno pues el tener el tener derecho a obtener copias copias o certificados de los documentos ya hemos dicho antes que que lo normal no es darle un documento original nunca de ningún expediente sino simplemente realizar una copia una fotocopia una copia de ese mismo certificado o documento a la a la persona ¿vale? que se debe de dejar constancia en el archivo en el documento del archivo del expediente y como bien dice aquí que esos documentos se pueden dar siempre y cuando se haya producido previo pago previo pago de las tasas que legalmente bueno pues se tengan que abonar que estén definidas como legalmente abonar ¿vale? bien el proceso de archivo el proceso de archivo ahora vamos a deternarnos en el proceso de archivo no hemos visto el resto de puntos del tema pues lo que es la centralización los tipos de documento el archivo los tipos de documento la centralización descentralización y ahora vamos a ver el proceso de el proceso de archivo es decir cómo se lleva a cabo el archivo de los documentos administrativos bien el proceso de archivo supone la realización de las dos siguientes tareas más importantes como que son la clasificación y la ordenación clasificar consiste pues ya lo sabemos en separar un conjunto de documentos expedientes siguiendo una serie de criterios un criterio que uno considere que es necesario que es necesario o que considera que es el adecuado para para diferenciar unos documentos de otros documentos ¿vale? es decir nosotros definimos o se define cuál es el criterio de clasificación de algo en base a lo que nosotros consideramos que es adecuado para diferenciar algo ¿vale? para luego después su búsqueda o su recuperación de esa información luego el orden el orden no es más que unir ¿no? unos documentos o son unos documentos o algo es decir primero tenemos la clasificación es decir la forma en cómo vamos a hacer los grupos vamos a agrupar la información y después tenemos el orden es decir cómo vamos a unir ¿no? determinados documentos conjuntamente ¿vale? ¿qué bien pueden ser? pues como dice aquí lo podemos unir por fecha lo podemos unir por el alfabeto por el número por el tamaño luego ya la forma de ordenación es muy diferente es muy dispar ¿eh? dependerá de lo que tengamos que organizar en cada entorno se definirá ¿no? en este sentido cada órgano administrativo cuenta con su propio fondo documental el cual estará constituido por la totalidad de la documentación generada o recibida en el mismo ¿vale? bueno los fondos documentales se dividen los fondos documentales se dividen en secciones constituidas por los documentos generados ¿no? que ya hemos dicho aquí que la forma en cómo se van a dividir esas secciones esos fondos documentales ya hemos dicho aquí que va a depender de cada órgano administrativo porque evidentemente esos fondos documentales van a depender de la cuantía de material que tengan no es lo mismo una administración que haya menos material que una administración que haya más material dependiendo de la cantidad de documentos que haya pues así se va a definir dentro de esa entidad los fondos documentales cómo se van a realizar ¿vale? los fondos documentales como decimos se pueden dividir en secciones constituidas por documentos generados y recibidos por una división administrativa con organización propia y con unas funciones determinadas ¿no? tendrán sus propias series ¿no? de alguna forma se va a definir en base a las actividades de ese órgano o ese mismo órgano va a definir la forma en cómo va a clasificar esos fondos documentales según la mayor utilidad que tengan los funcionarios en ese entorno o en esa entidad o en ese proceso del que estemos hablando en el que estén trabajando ¿vale? esas series tienen que estar ordenadas siguiendo un determinado criterio ¿vale? por un lado vamos a ver ahora como he dicho antes esto que comentaba antes de que vamos a ver los criterios de ordenación ¿no? pues por ejemplo por un lado podemos hablar de una ordenación alfabética ¿no? este tipo de forma de organización tiene que tener una palabra clave que nos sirve para organizar los documentos en determinado orden alfabético ¿vale? una letra una letra dos letras lo que se decida ¿vale? una ordenación geográfica ¿eh? también puede ser el lugar es decir a veces también se recomienda como dice aquí organizar expedientes pues por lugar de relevancia que tengan para ese procedimiento por ejemplo si estamos hablando de un archivo dentro de la administración de justicia pues a lo mejor merece la pena organizarlo pues por comunidades autónomas de Andalucía si estamos hablando de un archivo central por ejemplo pues los casos de Málaga o no sé o los documentos que son de Málaga de Almería de Granada ¿de acuerdo? o sea dependerá de lo que estemos hablando ¿vale? del procedimiento que hablemos incluso como dice aquí de expedientes de obras de carretera en fin ¿vale? dependerá de la naturaleza de lo que estamos organizando o de lo que estemos clasificando y ordenando ¿vale? luego la ordenación por materias pues también podemos organizarlo por materias según el contenido de la propia materia lo que estamos organizando no es lo mismo yo que sé pues como estamos diciendo a lo mejor guardar cosas por temas de obra pues guardar cosas por temas de igualdad de género en fin dependerá de lo que estemos guardando ¿vale? o a lo mejor si estamos hablando de Hacienda pues de un procedimiento o de otro procedimiento o pagos o embargos en fin también a lo mejor esa es la propia materia en la que hay que organizar los documentos ¿vale? ¿de acuerdo? luego la ordenación sistemática es decir que obviamente toda ordenación que se lleve a cabo tiene que ser sistemática ¿eh? da igual que siga el orden por materia el orden alfabético el orden numérico pero sistemática tiene que ser evidentemente tiene que tener una sistemática porque de lo que se trata es de localizar la información con rapidez ¿vale? porque por eso organizamos y ordenamos nosotros clasificamos los seres humanos y ordenamos pues porque la necesidad nos lleva a hacerlo es decir la necesidad de querer de poder y querer o sea de que cuando nosotros queramos podamos acceder a esa información de una manera rápida y para hacerlo tiene que ser sistemática ¿vale? ¿de acuerdo? si no no podemos hacerlo ¿eh? bien cronológica también tiene que ser cronológica es decir tiene que seguir un orden ¿vale? ya hemos dicho antes por ejemplo que los documentos por ejemplo de la administración en su ordenación cronológica dentro de los expedientes cuando van a los archivos tienen que estar en orden cronológico desde lo más antiguo hasta lo más reciente ¿vale? bueno pues esos son los archivos que hemos dicho que son los archivos centrales los que van al archivo central los de valor primario los de valor secundario ¿no? los que van a archivos históricos pero en cada entidad dependerá lo que considere ¿vale? en cuanto a ese orden cronológico luego la ordenación numérica o correlativa es decir que a cada a cada documento a cada documento que entra en el archivo se le debe de accionar un número correlativo independientemente de su procedencia y se los ordena siguiendo el orden establecido por esa numeración en el sistema idóneo para la ordenación de los de los archivos que corresponda ¿no? es decir que tiene que haber una ordenación numérica correlativa en ese proceso de archivo que tiene que estar codificado viene aquí bueno pues yo hago referencia que puede venir puede venir dado por una combinación codificada de letras por una combinación codificada de números bueno puede venir codificada como se quiera ¿no? o como en ese en ese determinada entidad o organismo se haya definido ¿vale? por la naturaleza del material por la naturaleza de los documentos ¿eh? o de lo que se esté archivando ¿vale? bien la asignatura la asignatura como dice aquí no es un elemento de representación del contenido del documento sino un elemento para su identificación y localización cuando intentamos buscar un documento es porque queremos consultarlo y para ello debemos localizarlo ¿no? la asignatura es lo que nos va a decir dónde está ese documento que estamos buscando ¿vale? dónde está para localizarlo más rápido en el ámbito de la administración pública el archivo tiene por objeto principal a los documentos administrativos digamos que son el soporte básico para bueno para llevar a cabo todo este tipo de o sea toda su propia gestión ¿vale? es decir los documentos administrativos son el soporte básico para su propio trabajo ¿de acuerdo? entonces esos documentos administrativos por lo tanto tienen dos valores fundamentales ¿no? los cuales son sucesivos en el tiempo ¿cuáles son esos dos valores fundamentales? pues por un lado como hemos dicho esto es digamos que volvemos a hablar de lo que ya hemos hablado antes pero desde otro punto de vista distinto ¿vale? en cuanto a su propia definición ¿vale? es decir aquí lo que estamos diciendo es que los propios estamos hablando ahora mismo estamos perdonad perdonad que le he dado lo he borrado a ver bueno esto ya hemos visto es que quiero quiero volver a vale a ver vale bueno esta es la ordenación que hemos comentado vale esto es lo que quería decir aquí quería volver aquí es decir que 38 otra vez he vuelto a hacer mal a ver perdonad un segundo vale aquí aquí me quería parar vale aquí es lo que quería ver es decir que los documentos administrativos ya hemos estado hablando hemos explicado las diferentes formas y clasificaciones entonces ahora vamos a abordar el concepto de los documentos administrativos desde su valor fundamental que es lo que estamos hablando todo el rato es decir su valor primario y su valor secundario que ya serían los documentos previamente dichos con su valor histórico ¿no? y esos valores esos documentos administrativos que tienen esos dos valores que hemos dicho por un lado el valor primario y el valor secundario está digamos está clasificado ¿no? ese concepto o responden básicamente al tiempo básicamente están estructurados según el concepto del tiempo ¿vale? eso es lo que quería señalar por un lado tenemos el valor primitivo propiamente administrativo y luego el valor secundario o histórico que ya hemos dicho antes que entre este y este pues a lo mejor por ejemplo aquí estamos hablando de documentos que pueden tener unos 30 o 40 años y aquí hablamos de documentos que tienen más de 50 años ¿vale? dentro de su propia clasificación y la forma como está organizado los distintos archivos centrales de los que hemos hablado ¿vale? entonces el valor primario y propiamente administrativo ese valor se encuentra en estrecha relación con las funciones principales que cumplen los documentos administrativos que de alguna forma su finalidad es la de asegurar la pervivencia de los actos administrativos es decir mediante los documentos administrativos queda garantizada la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia su efecto y sus posibles errores o defectos por lo tanto el valor primario de un documento administrativo consiste en servir de testimonio de las actuaciones administrativas cumpliendo con ello una función esencial para la gestión administrativa ¿vale? es decir que por un lado esto es importante ¿vale? porque digamos que a esta definición se le añade un matiz nuevo desde el punto de vista del concepto del valor primario y del valor secundario de un documento es decir el valor primario ya hemos dicho que responde a un concepto de tiempo de temporalidad en cuanto al documento pero también responde desde el punto de vista de la funcionalidad del propio documento es decir el documento primario responde a una función esencial que es la gestión administrativa es decir dejar constancia de que se ha llevado a cabo esa gestión administrativa ¿vale? mientras que los documentos de valor secundario o valor histórico no solo o sea tienen otra funcionalidad es decir y su funcionalidad además de que son más antiguos y desde el punto de vista del tiempo permanecen durante más tiempo ¿no? su realmente valor importante es que son un activo administrativo es decir son una fuente histórica en el sentido de que sirven de consulta para cualquier persona que esté interesada en conocer su contenido eso es lo que llamamos desde el punto de vista del management empresarial es decir son lecciones aprendidas ¿vale? lecciones aprendidas se llama al concepto de dejar constancia histórica de algo que se ha hecho ¿no? que se ha hecho que tiene un determinado valor y que se guarda pues para su consulta futura para su conocimiento histórico ¿vale? y eso se le llaman lecciones aprendidas desde el punto de vista del management empresarial ¿vale? bien durante el ciclo vital de un documento administrativo desde su producción por el órgano correspondiente hasta su consideración como fuente histórica se pueden distinguir tres fases importantes ¿no? por una parte está la etapa administrativa del documento ¿eh? que es la fase en la que el documento tiene pleno valor primario es decir su uso y su consulta únicamente se utiliza para las personas que intervienen en él ¿vale? y es básicamente un archivo de oficina es algo bueno para la gestión diaria o para la gestión temporal de eso que se está tramitando ¿vale? luego tenemos la edad intermedia que es esta fase en la que los documentos ya empiezan a tener un determinado valor ¿no? y ya bueno pues se van localizando y se guardan ¿no? son las que tienen un valor intermedio y por último nos encontramos con los documentos que tienen edad histórica los que tienen edad histórica son de los que estamos hablando que se consideran patrimonio documental que son lecciones aprendidas que son documentos históricos ¿vale? con determinado valor ¿no? entonces en esta fase claramente el valor secundario del documento administrativo y su uso y consulta tiene un destino exclusivamente cultural e histórico y sus usuarios son bueno son investigadores ¿vale? la documentación en edad histórica deberá ubicarse en un local propio destinado a la conservación definitiva de esos archivos históricos ¿vale? ¿de acuerdo? entonces hasta